La delegación del clero ha organizado unos vídeos de formación permanente para que nos ayuden a profundizar en una gran celebración que tenemos ahora, que es San Juan de Ávila. Es un material que pueden utilizar muy bien las parroquias, uno primero que se puede utilizar para cualquier actividad y dos de una mayor profundización. Entonces es un medio que se ofrece y que ciertamente puede ayudar no solamente a los sacerdotes sino también a las comunidades parroquiales. También prepararemos un material semejante para la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La formación permanente del clero es una formación humana, espiritual, intelectual y pastoral. Los sacerdotes tienen grandes retos y ciertamente grandes oportunidades, pero la formación debe ser cuidada para que todo lo que haga sea significativo y todo lo que haga marque los corazones de las personas. Por eso un sacerdote está llamado no solamente a cuidar su formación inicial cuando fue en el seminario, sino también una formación habitual y permanente. Nos jugamos la fecundidad o la esterilidad en el ministerio. En la iglesia, el pueblo de Dios nos pide a los sacerdotes que cuidemos nuestra formación y ciertamente esos materiales nos pueden ayudar.